En el ámbito laboral, algunos de los problemas que ya veníamos detectando, problemas a los que también se refería usted, como la parcialidad, la temporalidad, las dificultades para reinsertarse en el mercado, se han visto sin duda agravados. Es una realidad ante la que no queremos resignarnos y que queremos combatir con las mejores herramientas que entre todos podamos diseñar. El Gobierno tiene clara su hoja de ruta, la acabamos de escuchar. Ahora, hemos visto el abanico de medidas desplegadas y las que en un futuro se desplegarán para recuperar el pulso del empleo. Yo sí las veo en la estrategia. Más empleo y de mayor calidad. Nos corresponde, y esa es nuestra misión en el día de hoy, ayudar, colaborar para enfocar unidos la nueva etapa y asentar un modelo de país en el que nadie se quede atrás. Necesitamos generar mayor cantidad de empleos y que estos sean de calidad, inclusivos. Porque un trabajo digno ofrece a las personas calidad de vida y estabilidad. Ofrece futuro e impulsa el crecimiento económico. Ese es el reto, recuperar lo perdido y mejorar la calidad.